de la Roma, la hermosa Yolis vamos a bailar con sabor a este tema y que suene una cumbia al estilo de Miguel, esta grabación que se llama No me amenaces que te vas si quieres lárgate ya dice no me amenaces que te vas, si quieres lárgate ya vamos a bailarla el más sabroso van el rato del barrio 13 de Pensala hasta Monterrey, ayer no volvió el más sabroso venga para chicles y los niños sin amor no me amenaces que te vas si quieres Mr. Vato debe que te diga lo mejor de mi escucha mis sueños mi vida y mi amor que bonitas luces buenos y bonitos colores llegaron tus cienes seguidores para el pantalamo cuchillo para el chivo para el marihuelo y todos los que faltan el más sabroso Brian los Bellos hace la hermosa Andrea de Guagulacico su pequeña tana no me pido por ti venga esa obra sea para Samuel y los chicos increíbles como dice que te vas a gusto conmigo no me amenaces que te vas para el bolsa chulita con estación gotis sabrosos Toluca y José pero gotitlán y muy chido para mi puerta que te vas para el famoso don y sabor jense para chuchito sus carritos añi la pequeña cari para el tabique su amor añi para la bella chuli para el gordo para su amor carna excusa su amor paola el famoso chicharrito para su amor y la banda burra el más sabroso no quieres vamos a ver a ti esta noche el ritmo de los barrios venga para Miguel para la rana para el chango para cucho para morales dono crispin daniel jona y peruzzi venga hoy presente vamos a ver a hoy para el nox el comandante del sabor para sabor y los chicos seguibles pato malditos van el más sabroso para presa y tania salud para presa para tania presas de defensala el más sabroso para elegantes el parral saíjas el más sabroso para mi abuela Samari Martínez que poquitas defensala el chino en sus dos amores para la hermosa melisa para el bebé chuposito cero pollos un dos tres pito y jimmy rico cheto a la robin hood el grito del miguelo yeah 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 el más sabroso va la banda robin hood cuarenta y ceponiente para la diapia ya topeo josepillo chato el palomo para el churil los que poquitos defensala para el chino y el chupón para jimmy y el pito pollo chuposito el más sabroso miguelito miguelota ve dímelo con amor suave como el de fania 97 amor sabroso como el del samuray el mici su linda silvia amor samuray vania sabroso el más sabroso van el catorce el más sabroso el secali y los dudas para el famoso charwin supe que bella en todos los duendes plus para la banda de libres puebla desconocidos del sabor la tensa del sabor para el famoso tornero oscar bando pita el grande bajo charal juli para las hermosas chinas de guapiazla para cara ale nena el más sabroso para el quequis y el arón el más sabroso venga para el 6 contales desde televisa puebla las naciones primas forever nenitas forever nenitas de la 18 omar para el colejo para el cizanazo ramo favor el galleno y el guacho lola casi par de sales beto gays y pepe para chaneque para el posy princesita pomón para la nenita meli chola lore campe yuli araceli pati motita carrellito el más sabroso para el lucas y los chutaros de contra para el papayot mister vato de bebé el más sabroso dice para el hermosa santi mil amores para la hermosa el más sabroso malditos muertos quistiyucan pollo choqui chuma viejo el chilango y tinebla el más sabroso vamos a bailar primos de pensada para el marco para el ratón para el cachimis a san querétaro ahí va venga para el gos y su amor ángeles y los cierros de chupu de pep oye Miguel de vez que soy mamón quiero que me complazcan la cuba de la charanga para los indépidos por M tengo amanda para el sonrisa el bebo canti también para chule amarillo y el peto gordo chita para el pollo y el canuto para el lucho llame el famoso canti el amor anita amor sabroso hasta ahí el audio la música y el sabor bueno pues no va